Me decía, Messi era un niño que no jugaba casi que con nadie. Cuando cantaban en cumpleaños, él no cantaba, pero le daban un balón. Y él estaba listo. Se enfocó totalmente en el fútbol. Exacto. Ahí estamos viendo, de hecho, algunas fotografías de personas, porque lo que lo constaban ahorita, al principio de esta entrevista, por ejemplo, Anthony Hopkins, este actor que de hecho está casado con colombiana, le descubrieron esta condición después de los 70, me decía. Sí, sí, exactamente. Hay otras personas también muy famosas y que han hecho su vida exitosísima con esta condición. Por ejemplo, Steven Spielberg es otro. Bill Gates, Albert Einstein, Keanu Reeves, Keanu Reeves, que también es otro de los famosísimos. Ahí estamos viendo a Steven Spielberg, este gran director, que entre ellos Jurassic Park, E.T. ¿Qué películas no hizo este señor increíble? Entonces, para los que no sabemos tanto de estos temas, pues decimos, oígame, pero mire, es una condición, pero no le impidió llevar una vida normal. Normal, claro. Eso, las personas con el mismo nivel uno que llamamos, que son funcionales, que son verbales, la gran mayoría lo son. Ahí, ahí, el autónomo es un espectro, ¿no? Es como un gran universo, entonces ahí caben montones. Están las personas de nivel dos que tienen mayor complejidad, necesitan más ayuda del entorno, es muy importante. Ellos tienen más dificultad para el lenguaje, tienen más dificultad para la socialización. Y están los nivel tres que necesitan muchísima más ayuda, que tienen mayores dificultades. Entonces, ¿qué ha pasado con el cine, por ejemplo, y con la serie de televisión? Que se han enfocado más en el nivel tres. Entonces, por eso se piensa que las personas con autismo son como bichos raros que se dan contra las paredes, que están encerrados, que no hablan con nadie. O sea, sí los hay, claro que existen. Solo que no es lo normal. O sea, no es la regla, no es que todos sean así. Sí, existen casos así que necesitan muchísimo acompañamiento, muchísima ayuda. Son personas que muchas de ellas, incluso en su vida, no logran modular una sola palabra. Las personas que tienen esa complejidad, pero no es lo común. Hay de todo, ¿no? Hay de todo en ese rango. Hablamos de tu hijo. Qué pena, Alejita. Tu hijo José Pablo. Porque Aleja tiene un hijo hermoso, ayer lo estuvo presentando. Yo tengo una hija y nos gustaría conocer qué hacemos. Por ejemplo, mi hija ya está yendo a las fiestas de cumpleaños. El hijo de Aleja muy pronto lo va a estar haciendo, si no es que ya lo hace. ¿Cómo identifico al otro y qué hago yo con ese otro? Porque la gente dirá, no, no le hablemos porque el niño tiene una condición. ¿O me puedo sentar a jugar con él? ¿O cómo me comporto? Lo primero es identificar. Bueno, cuando el niño tiene la condición o cuando la persona la tiene, una cosa muy importante es que la familia tiene que entender la condición y hacer algo fundamental, y es elaborar el duelo. Cuando a ti te dicen que tu hijo tiene autismo, no, el ahora es duelo. Porque tú dices, ¿a mí por qué? ¿Por qué a mi familia? ¿Yo qué hice? ¿Por qué yo qué hice de malo? No, es lo normal. Como tú no estás dentro del rango de lo normal de todos los demás, de los neurotípicos, como lo llamamos nosotros mismos, entonces lo primero que hay que hacer es un duelo y hay que hacerlo rápido. Buscar asesoría, acompañarse, porque como no se cura, te va a acompañar toda la vida. Mientras más rápido lo asimiles, mejor. ¿Para qué? Para tener el valor de decirle a la familia, cuando vayan a venir, avisen, no vengan de sorpresa, porque si vienen todos de sorpresa, se le altera a él su rutina, él se puede terminar escondiéndolo en una habitación, puede terminar encerrado, saturado por el ruido, son hipersensibles al ruido, algunos son mucho más sensibles que otros, les puede afectar mucho la luz, una luz fuerte, por ejemplo, a ellos los puede alterar. Ellos desarrollan muchísimo los sentidos, mucho, el tacto, el gusto, etc. Entonces eso hace que tengan ciertas limitaciones. En una piñata pueden estar, pero claro, por supuesto que pueden estar, solo que probablemente en esas piñatas, como hacemos en mi familia, el volumen de la música es más bajito, no hay... No se grita. Claro, ya perdimos que no se... No llevamos el payaso que entra, ¡Hola, amiguitos! Por ejemplo, o hay que advertirle al payaso que haga la ulla para allí, pero no pones a este porque se puede alterar. Digamos, es muy importante eso y ellos necesitan la anticipación. Ellos no son de sorpresas, lo que decía ahorita. Si va a ir la familia completa a saludarte el fin de semana, avisa, mira, la familia va, vamos todos, tan-chan, chan-chan, para avisarle al niño, mira, vienen los primos, vienen los tíos, se van a acompañar, vamos a estar con ellos, porque como te decía ahorita, las sorpresas para ellos no es que sean lo más chévere. Y hay ciertos hábitos que hay quienes dicen, es que ustedes son, a mí me pasó una vez con nadie, es que ustedes son muy pinchados, ustedes son muy estirados, porque es que ustedes se fueron de vacaciones, se fueron al mar con el niño, y entonces ustedes si no tenían sala VIP, no les sirve. Es que nos toca. Ah, no, no, pero qué gusta. Obligatoriamente. Porque en la sala de espera normal de un aeropuerto, por ejemplo, hay muchísima luz, hay mucha gente, el niño termina en el suelo en posición fetal, saturado por el volumen de gente, de ruido y de luz que hay. Entonces, al menos uno de los papás, en mi caso mi esposa, tiene la posibilidad de, nos encargamos que sea ella la que puede estar allí, porque tiene más facilidad de conectar con el chiquitino en ciertos momentos. Entonces, dijimos, listo. Cuando me hemos podido viajar, él se va con la mamá a la sala VIP, que es un espacio cerrado, controlado, con aire tranquilo, con menos gente, con menos saturación, él está tranquilo, y a la hora de abordar el vuelo, por ejemplo, al papá es al que le toca ir a hacer la tarea, y decirle a las personas del abordaje, por favor, o de primero, o de último, dígame cuál de las opciones, no puede estar en la fila, por lo mismo, se satura, es difícil, le da ansiedad, el tumulto lo puede alterar, entonces, de primero, muy chévere, porque va derecho a su asiento y ya, de último, lo mismo, porque ya todo el mundo se acomodó, puso sus maletas, su equipaje, se sentaron, y nos ven como bichos raros, ¿no? Claro. Ah, ¿usted era los últimos? Sí, los últimos, entra derecho a donde va y se acabó. Juan Pablo, ya nos contaste que ustedes como familia elaboraron ese duelo cuando recibieron el diagnóstico, y ya tienen un camino recorrido, pero, ¿qué le podemos decir a las personas o a las familias que acaban de recibir este diagnóstico para que desde la parte emocional puedan estar fuertes y atravesarlo de la mejor manera? A mí no me creen cuando digo esto, bueno, en mi caso particular, a mí el autismo me buscó hasta que me encontró, porque yo hacía, hace unos 12 años o más, estaba apoyando a Fundación Integral con un proyecto estrictamente laboral de apoyar sus redes sociales y su página web y otras cosas, entonces, tuve que aprender de autismo mucho antes de que llegara mi vida en mi niño. ¿Qué es lo fundamental aquí? Cuando te dan la noticia, entender, primero, que es una condición, no una enfermedad, y más allá de eso, que la vida te está dando un regalo fantástico, que es que los neurotípicos somos normalitos, somos geniales, aprendemos, etcétera, sí, claro, pero cuando tienes un hijo con una condición como esta, te da la oportunidad de acercarte mucho más, tienes que conectar mucho más con él, tienes que hacer un ejercicio de integración familiar mucho más grande, mucho más poderoso, tienes que estudiar y te encuentras con unos personajes que son angelitos del cielo, o sea, ellos son cariñosos, son amorosos, son tranquilos, no te dicen una mentira jamás, ellos son directos, van al grano, son literales, no te entienden el doble sentido, tienes que aprender a hablar directo, sí, claro, instrucciones directas, cambian el lenguaje de cierta manera, y personas como tú han aprendido y han estudiado esto, no a la fuerza, sino con amor, porque quieres llevar obviamente a tu hijo de la mejor manera, Juan, hay muchísimas personas que nos están viendo a esta hora y dicen, oiga, me está pasando lo mismo, creo que tengo familiar con ese tema, yo no sé mucho, la gente te puede contactar, te puede preguntar algo, en tu red social, o quieres dar tu teléfono para cualquier pregunta, yo en materia de autismo, lo que quieran, no soy el más experto, soy muy apasionado, me fascina hablar del tema, me llena de alegría, me emociona mucho, siento que me falta estudiar muchísimo más, pero con muchísimo gusto, claro que sí, ¿dónde te encuentran? En Instagram, yo soy arroba juanpistecuenta, que es como el más fácil de pescar hoy en día, juanpistecuenta, juanpistecuenta, ahí estoy en Instagram, que es como lo más sencillo, lo que más tiene la gente ahora, yo tengo, bueno, tengo un correo, tengo el teléfono, el celular me pueden escribir si quieren, si lo pueden generar por allí en pantalla, yo no tengo ningún problema, no me llamen porque me cae muy difícil contestar, pero sí me pueden escribir, sí, por supuesto, el número mío es 318-571-3142, 318-571-3142, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tu testimonio, yo sé que ha sido muy valioso, para muchas familias, y mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa, y ya volvemos. Estás viendo, tomando el algo. ¡Ey, mero caramelo! ¿Qué caramelo? ¡Oye, caramelo! Caramelo es ese personaje que se destaca en el barrio, por una actitud artística, innovadora, transformadora, lo vamos a ver en donde, aquí en Telemedellín, con la caravana mayor, el parcero de Popular número 8, caramelo es ese personaje que se destaca en el barrio, caramelo es ese personaje que se destaca en el barrio, caramelo es ese personaje que se destaca en el barrio, caramelo es ese personaje que se destaca en el barrio,